¡Ey! Yo lo veo porque es uno de los billones Pa' de gatito el mundo se mueve Nadie de su siena Cabrones quieren matarle Pa' ver tengo una camisa Yo me mando un 4-7 Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Pa' la ropa un puré Yo me compro un 4-7 Yo me compro un 4-7 Ya si siento que el mundo que está presidiendo No paro yo no voy a correr Yo me compro un 4-7 Ayer Ustedes me atresionaron como a Iván A la luz y fe Y yo nunca voy a cambiar A tratar de un hermano por una mujer Me voy a comer Y como yo me compro un 4-7 Vamos a hacer